Siren Mi primer beso te di Hasta parece que te miro Oigo el eco de tu voz cuando reías Calles tristes que antes alumbraba nuestro amor Y con cada paso que damos amor Se llenaba de alegría Calles tristes que antes alumbraba nuestro amor Y con cada paso que damos amor Se llenaba de alegría nuestro amor Salve Que pronto se fueron los años Parece que apenas fue ayer Cuando juntos caminamos esas calles Disfrutando aquel inocente amor Hasta parece que te miro Oigo el eco de tu voz cuando reías Calles tristes que antes alumbraba nuestro amor Y con cada paso que damos amor Se llenaba de alegría Calles tristes que antes alumbraba nuestro amor Y con cada paso que damos amor Se llenaba de alegría Se llenaba de alegría nuestro amor Calles tristes que antes alumbraba nuestro amor Y con cada paso que damos amor Y con cada paso que damos amor Se llenaba de alegría Calles tristes que antes alumbraba nuestro amor Y con cada paso que damos amor Se llenaba de alegría Calles tristes que antes alumbraba nuestro amor Y con cada paso que damos amor Se llenaba de alegría Y con cada paso que damos amor